Bueno, pues se están cantando por la megafonía. Saludos y muy buenas tardes a las alineaciones del líder del San Sebastián de los Reyes, en unos instantes también, las de la Gimnástica Segoviana, en esta jornada importante para las aspiraciones en esta temporada de la Gimnástica Segoviana, enfrentándose aquí en el Estadio Municipal de la Albuera, dentro de apenas cinco minutos, al líder del grupo quinto de la segunda red, como es el equipo del San Sebastián. Vemos ya al alcalde de la ciudad, también a José Luis Orcajo, vemos también a Jesús Garrido, el concejal de deportes, ya colocados junto a la subdelegada de gobierno, Marian Rueda, y uno de los agentes de la Policía Nacional al frente del dispositivo, esta tarde aquí en Segovia, en el palco de autoridades, en este Estadio Municipal de la Albuera, que dentro de unos cinco minutos aproximadamente va a vivir otra fiesta del fútbol, como es este partido frente al San Sebastián de los Reyes. Compañeros de las distintas emisoras de radio, la 8 de Televisión Castilla y León, también colocado en cámara nuestro compañero de amigo Manu Rodrigo, Sergio Perela, vemos también a Quique Yuste del Norte de Castilla y de Vives Radio, junto a David Matarrán, el presidente Agustín Cuenca, también en la zona de textuarios, y todo esto se va calentando apenas dentro de cinco minutos, como les decía al comienzo del partido. Batíamos uno de los récords de presencia aquí en las gradas del Estadio Municipal de la Albuera, 1.700, me van a perdonar, creo que 53 espectadores, el récord hace un par de semanas, venimos de ganar en Canarias y eso significa que todo pinta muy bien, para ver una tarde estrenida de fútbol aquí en la Albuera. Como siempre ya saben que después les vamos a subir todos los vídeos, los mejores minutos de la primera, de la segunda parte del encuentro, entrevistas con los protagonistas, las ruedas de prensa y también los prolegómenos del encuentro, que como ven ya les estamos grabando. Como les decía, el alcalde de la ciudad también presenta esta mañana en esa carrera de Inoporla Monumental, en la cual ya les hemos subido algunas fotografías anticipadas a nuestras redes sociales, al igual que algún vídeo, después todo ese espléndido domingo de piñata en la Plaza Mayor con el carnaval también de Arcones, va a hacer que a lo largo de la tarde-noche le subamos un montón de contenido a nuestra web. Será ya después de que termine el partido, un encuentro al que le quedan apenas 5 minutos para el comienzo. Unas fotografías de los más pequeños, junto con el balón con el que se va a jugar este partido, están posando para nuestro compañero Juan Martín Chas, el fotógrafo oficial de la gimnástica segoviana. Todo va a empezar, como les decimos, dentro de 5 minutos, está todo preparado en este espléndido domingo 18 de febrero 2024. Ya saben las temperaturas desde primera hora de la mañana espléndidas en toda la provincia. Juega el Nava esta tarde, recuerden también lo hace en el pabellón Guerreros Naveros a partir de las 8, 8, 8 y media. No me doy cuenta ahora mismo ese horario en un partido también crucial para la salvación del equipo de Nava de la Asunción. Ahí está todo preparado, más de 200 espectadores los que se han desplazado desde la Comunidad de Madrid, desde San Sebastián de los Reyes para ver las evoluciones de su equipo, el líder del grupo quinto de la segunda red. Suena el himno de la gimnástica segoviana. Música Ha estado en Cuellar esta mañana, con el Cuellar Carbonero, ayer la chica estaba yo. Está ahí debajo de mí y tú al lado. Es inminente la salida, ya está el trío Arbitral, saltando al terreno de juego. Lo hace también el Manu, Javi Borrego, Dani Segovia, después Sergi Molina, saltando todos y cada uno de los componentes del once titular de la gimnástica segoviana hasta el centro del césped del Estadio Municipal de la Albuera, en donde va a comenzar el partido en apenas unos instantes. Va a formar ya el once titular de la gimnástica segoviana, formando ya, quitándose esas sudaderas, algunos de los componentes acompañados de los más pequeños que no quieren perder esa fotografía de recuerdo. ...con su trabajo a lo largo de varias décadas de la denominación de fútbol segoviana. Siempre dispuesto a facilitar la labor de todos los clubes de la provincia. Muchas gracias por todo, Manolo. Ahí está el once titular y esa placa que va a recibir Juan... ¡Chas! ¡Chas! Ahí estamos solicitando también a Manolo, al frente tantos años de esa delegación provincial de fútbol, en donde le van a echar de menos. Ahí está el trigo arbitral con ese sorteo de campos y los capitanes, en donde ya han escuchado de fondo que vamos a pedir la tradicional fotografía. Ahí están colocándose los capitanes con el trigo arbitral. El comienzo del partido es inminente. Nos retiramos ya los compañeros gráficos, en este caño Toño Torre, Juan Martín Chas, para colocarnos ya en el sitio habitual para seguir las evoluciones de esta primera parte de este importante partido. Gesto, como siempre, serio el de Ransés Gil, al comienzo del encuentro, ya ubicados en la zona de los banquillos, y el partido comienza en apenas unos instantes. Ese emotivo homenaje a Manolo, una de las personas cruciales del fútbol provincial tantos años, haciendo no solo por los clubes, por los jugadores, por los árbitros, sino también por esas atenciones con los medios de comunicación. Está mirando el árbitro su reloj, anotando en esa cartulina los últimos detalles. Ahí está el asistente número uno, contando también los componentes del banquillo. y a la de dos o tres, se están contando, queda gracioso hoy verlo, de esa forma tan explícita de que no falte nadie ni se haya colado nadie en el terreno de juego. Bueno, domingo, 18 de febrero, esto comienza a la de ya. Saca el San Sebastián de los Reyes. Partido patrocinado por Igualdís. Cuidado, cuidado, cuidado. Esa acción. Ahí atrapa muy bien el cáncerbero de la gimnástica segoviana, jugando ya Lluvero, minuto casi uno de encuentro, empate a cero en la albuera. Gracias. 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 Gracias.